¡Hola! ¡Serilipop! ¡Hey! Bienvenidos o bienvenidas o de regreso en este mi canal y nuevo vídeo. En este vídeo voy a hablar del tema de lo que Nat Natasha muestra, lo bella que suica para quien dice que es fea y realmente es linda. Y aquí es donde muestra nuevas imágenes y comparte nuevas cosas para quien comentó que es fea. Y así se puede ver de lo que quien dice esto son haters y se están equivocando porque así como Nat Natasha con esta linda respuesta que muestra suica vida Isabel, confirma y es realmente linda. Y está feliz de compartirla con los verdaderos fans que piensan las más lindas cosas para ellas y su familia. Y no importa quien dice que es fea porque no es verdad. Y la verdad es que es muy linda y como se ven en las imágenes. Entonces no tiene que decir nada en palabras porque lo puede mostrar como lo muestra feliz con suica que es muy maravillosa como ella y su padre y sus hermanos. Y así que basta una foto para obviamente hacer ver la realidad que suica es maravillosa y todos los bebés son maravillosos. Y entonces así esta es una linda respuesta de Nat Natasha para suica y los fans y las fans. Gracias por ver todo este vídeo y seguir mi canal. Si te gustó este vídeo dale un me gusta, que es un like o comenta. Suscríbete a mi canal Irine Pop si quieres y activa la campanita para no perder los nuevos vídeos que van a llegar en mi canal. Gracias por ver todo este vídeo y ahora nos podemos ver a la próxima vez con otro vídeo. Un beso y un saludo a todos y todas. ¡Chao! ¡A la próxima! ¡Vairine de Vairine Pop! ¡Chao!